La salud bucal es muy importante. Prevenir la caries dental, entre otras enfermedades bucales, es necesario para mantener una dentadura funcional y confortable que nos permita realizar nuestras labores cotidianas. Sin embargo, para las personas con bajo recurso es difícil mantener una salud bucal. Para esto, una fundación sin fines de lucro asume su compromiso para quienes más lo necesitan. María José gastó unos 3.000 euros en un dentista que no arregló su boca. No podía pagar más y encontró la solución en una organización sin ánimo de lucro. Ahora puede realizar con normalidad una tarea tan cotidiana como comer. Me daba con mis amigas y las ponía excusa porque yo las veía a ella comer y masticar y yo era meterme en la boca y caerse las carillas y todo. Entonces tenía muchísimo complejo y psicológicamente pues estaba mal. La fundación Luis Eiker atiende a personas con recursos escasos o en situación de vulnerabilidad como inmigrantes, drogodependientes o mujeres maltratadas. El ahorro respecto a un dentista privado puede superar el 50% e incluso más dependiendo de la situación personal. Lo más común sobre todo es higienizar lo que es la boca, luego pues muchas extracciones, piezas que no se han tenido en cuenta, que se han fracturado, que tienen dolor. Hacemos pues también prótesis fija, prótesis removible. Con algunos ciudadanos extranjeros que no hablan castellano es necesario utilizar la tecnología. Esta de Madrid es la última clínica que la fundación Luis Eiker ha abierto en España. A pesar de que su inauguración se produjo justo antes de la pandemia, cuenta con alrededor de 700 clientes. La institución además trabaja en países extranjeros, la mayoría de ellos en Latinoamérica. Y también en el centro de estancia temporal de inmigrantes de Melilla, un caso excepcional donde los pacientes no pagan nada. Pero la fundación quiere que la salud pública española amplíe sus competencias para cumplir un sueño. Sería el harakiri, o sea, desaparecer. Desaparecer porque la administración, el sector público asuma la salud bucodental al igual que asume la salud oftálmica o la salud urológica. Desde su nacimiento hace 12 años la fundación Luis Eiker ha atendido a más de 50.000 personas. En España por ahora tiene 5 clínicas y una unidad móvil. En Madrid, Carlos Marlaska para Euronews.